¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! ¡Aquí KaiBit23 en directo! Y bueno, hoy vamos a estar jugando acá Blackfruits Y bueno, si sabes de quién fue la intro, déjame saberlo con un like O sea, si sabes de quién es la intro, pues déjalo con un like Y también puedes dejármelo en los comentarios de quién hice la intro La verdad que sí, estuvo muy muy buena Y como pudieron ver en el título, mejoraron la raza Cyborg Bueno, ya saben que cuando mejoraron la Goul y todo eso Bueno, la Cyborg no se quedó atrás y empeoraron la raza Sharp Ya saben que todos esos videos los tienen en el canal Bueno, la Cyborg también tuvo una mejora Y bueno, la vamos a estar probando aquí Y como pueden ver dirás, ¿por qué Kai tienes una fruta goma? Y yo te diré, la verdad que es para que la pongamos a prueba ¿Por qué? Porque como saben, acá tenemos la Cyborg B3 Bueno, la B4, ¿no? Porque acá como pueden ver Tenemos las alas gigantotas La verdad que está bastante bien Y ya saben que hay B1, B2 y B3 Y bueno, vamos a tirar una fruta random Para ver qué tan bien nos va a ir en el video Y ojito, va a estar iluminado este video La verdad, bastante, bastante bien Me voy a equipar la puerta Se preguntarán por qué Porque les voy a estar enseñando Qué tiene esta raza Acá venimos por acá Y vamos a tener que ir al gran árbol Y después de ir al gran árbol Vamos a tener que subir ahí épicamente Hasta lo más alto Y ahorita cuando lleguemos allá Bueno, les enseño la raza Porque si no mal me equivoco La tengo maxeada Y eso está súper cheto Ya estamos en el templo Como van a poder observar Y bueno, la verdad que sí Bastante, bastante nice Venimos por acá Y vamos a tener que hablar con el Lord Ver por qué Porque este nos va a decir Que si ya tenemos el máximo poder Obvio que ya lo tenemos Pana Y luego vamos a tener que subir por acá Tuki, tuki Venimos por acá Y vamos a hablar con el Lord Como pueden ver Ya tengo todos los engranajes Ahí van a poder ver Que este incrementa El Super Jump Que no necesitamos El Haki de visión activado Porque ahorita les voy a estar Explicando todito Y también El Super Jump Hace daño, ¿no? Y luego ya tenemos El engranaje 3, 4 y 5 Como van a poder ver Podemos cambiar ese Solamente ese Que bueno, este es normalito Siendo sinceros Así que vamos a tener que venir A la tierra de pasteles Se preguntarán por qué Porque voy a activar la B4 Y ahorita les voy a enseñar Cómo funciona esta cosa Porque van a poder observar Que va a estar bien rotísima Así que en un momento Será se enseñó La B4 Chavales Como van a poder observar Acá tenemos la Cyborg En lo que se regeneran Los enemigos Que acabo de matar Si bien que les dije De que el Haki de visión Necesitamos para hacer los jumps Como pueden ver Le doy a la Kuya Al salto No pasa nada Activamos Haki de visión Pum Hacemos estos saltos Que van a poder observar Y para eso Ere ese engranaje Y luego por ejemplo Si queremos acá Pumba Hacer un salto Como podemos observar No le hacemos daño Al enemigo Entonces eso es una Desventaja Que nos daría Ese engranaje Ok Pero acá Lo que nos interesa Es el otro engranaje Que es el que vamos a usar De los orbes Porque vamos a reunir A todos los enemigos Como pueden ver Nos aparece un orbesito Ahí viene épicamente Bastante bien Le pegamos a todos los enemigos Como van a poder observar Ya les bajé una banda de vida Solo con un golpe Y lo que vamos a hacer ahora Va a ser la C Como van a poder observar Empiezan los orbes Ahí como pueden ver Se murieron muy muy rápido Aparte de esa habilidad Es bastante chetada Y nos aparece en una banda De orbes Y aparte se nos regenera Una banda La B4 Como pudieron observar Está bastante rotísimo Tenemos los saltos Que están bastante Bastante bien Y como pueden ver Ahí se hace eso También podemos aplicarlo Con la Soul Guitar Como van a poder observar Si estamos cerca del enemigo Podemos observar Que hacemos una banda Pero una banda de daño Y eso está bastante Bastante God Por si no sabían Y por eso esta cosa Sirve más para Wars Que para 1v1 Y vamos a reunir A todos Acá ya tengo reunidos A todos Como van a poder observar Si escuchan un poco de ruidos Porque acá al lado Hay una escuela Y bueno vamos a hacerle así Fum amigo Como pueden ver Está rotísimo Y también funciona Con cualquier cosa Que tenga mucho daño Como en área Y como pudieron ver Se los destroza Muy muy rápido Entonces yo creo Que para farmeo Está muy buena Y por eso es mi raza Favorita para farmear Y bueno vamos a pasar Ahora si al pvp Porque esta cosa dirá Kai como funciona Esta cosa en pvp Yo te diré Amigo queridísimo amigo Esta cosa funciona Super bien Algo que no les llegué A mostrar Y es de como funciona Con v3 O sea imagínate La v3 Y luego esto Y luego esto No 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 amigos Somos prácticamente Unas máquinas Unas bestias Literalmente Porque hacemos así Pum amigo Y se muere todo Así que No con la v3 Es muchísimo más roto Así que vamos ahora si Con enemigos reales Chicos para el video Voy a estar usando Nuestra fruta Se preguntarán ¿Cuál fruta? La verdad que la vamos No la sé usar muy bien Así que vamos a equiparnos Esto y también nos vamos a equipar El Spicky Trident Porque la dragomba Con el Spicky Trident Y bueno ahí vamos Venimos Venimos Amigo le hacemos así Fíjate Fíjate Luego le hacemos así ¿No? Luego le hacemos así Luego le hacemos así Creo que no tiene pvp No Ay caray si tiene pvp No sé por qué no le dio Entonces mi zeta Si la zeta literalmente Le da todo Ahí le hacemos así Para ver si le daba Y luego venimos por acá Luego le hacemos así Y no sé por qué no le dio eso Entonces bueno Ahora le hacemos así Lo hacemos para acá Lo hacemos pumba Ok ok Voy a ignorar que Mis ataques No le están dando Ah miércoles No le dan Bueno vamos a venir por acá No le vamos a hacer pumba Eh What No le dan No le dan Amigo no le quieren dar No le quieren dar Bueno ya lo tenemos acá La verdad que sí Pumba murió Bastante easy Easy Facilito La verdad que eran bastantes malos Uno era nivel muy bajito Y el otro Bueno ni me atacó No sé por qué cuando entro Siempre están este tipo de personas Que son nivel bajito Pero bueno Uh Bueno bueno Acá este pibe Me da No amigo Para Para un toque Ay por cierto No les expliqué Que hacían la Ah la mierda Son team Se me olvidaba Que son team XD Así que Uh Uh Bueno nos tenemos que ir un poquito La verdad que sí La verdad que ya no Eh Vamos a tener que subir ahí Le hacemos así Para que no puedan salir por el portal Y salga yo primero Ahí le hacemos Luego nos vamos a tener que transformar en dragón La verdad que sí Porque si no Nos van a Mega matar ahí Al toque Le hacemos Tuki Y luego le vamos a hacer así Puuu A ver si le damos Si le damos Le damos No no le dimos Creo que a nadie De los que Nuestros rivales Entonces luego le vamos a hacer Pumba Y luego vamos a tener que hacerle Eh Pumba Y luego ya me Des transformo mejor Porque si no me van a matar Así que venimos por acá Luego le vamos a tener que hacer así Bueno También le tengo que dar La dragón es bastante mal En el aire Siendo sinceros Así que bueno Si ya saben por qué fallamos Es porque la dragón es malísima Es prácticamente el counter de la dragón en el aire Siendo sinceros Entonces bueno Eh Acá vamos a hacerle así No pudimos Entonces la verdad Bastante triste Acá pum Y tampoco le dimos No sé por qué No les estoy dando Soy muy manco O no lo sé La verdad Siendo sinceros Ahí vamos a poder observar Que los orbes No les dejan tener Cracky de visión Y eso está bastante cool Ahí le hacemos así Ahí ya no me va a poder hacer Kentrick Bastante Bastante nice Esto se volvió una pelea aérea Y eso que tengo yo La dragón Y eso que es bastante mala Le hacemos pumba No sé por qué Esa cosa se disparó Hacia el otro lado Luego venimos por acá Luego me hacen así Ok ok No hay problema No hay problema Capaz debería bajar al piso O bueno Sí Supongo que sí No Supongo que sí Se dice bajar al piso Porque bueno Podríamos bajar a la colina Así que Chavales Bueno Mejor sí Me voy a quedar acá En el pisito Porque como pueden observar Las dragón No va muy muy bien Que digamos Con Ay wey Con esta cosa llamada Uy 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 Se me está pegando un poquito La verdad que sí Vamos a hacerle ahí Pumba A ver si eso me cura Un poquito de vida Siendo sinceros A ver Ahí le hacemos al toque Y no amigo Esto se complica Vamos a usar los saltos La verdad que sí Un poquito ahí al toque Venimos por aquí Luego le hacemos así O pudieron observar No miento Cuando les digo Que tengo la Y bueno A ver Sal 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 Intenta salir Chavalín Intenta salir Chaval Ay no me voy a morir Me voy a morir Hacemos así No 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 Ay 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 Me muero Me muero Me muero Me muero Me muero Huyo 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 Nah amigo Estoy viendo una vístima por allá Una vístima decía Bueno vamos a ir por ese Kitsuna está transformado Esperemos que no me huya Le hacemos así Tuki Lo traemos No sé por qué soy tan malísimo Para este piki No me huyas No me huyas Papu No me huyas Ay maldición Ay no Ay no me tiene Ay le hacemos así Pumba Para ver si le damos Bien 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 Le dimos Ahora le hacemos Tuki Luego le vamos a hacer Tuki Y luego le vamos a hacer Tuki Esa cosa debe de estar Si o si en el tierra Porque si no Bueno se valió Quecito No Le venimos por acá Y luego Ay maldita sea ¿Por qué Malditos Kitsune Ruders? Ay dios Ahí está No Me cago en todo Me cago en todo Me cago en todo Pumba Le hacemos así Tuki Luego venimos por acá No le doy No le doy En serio No sé qué está pasando El día de hoy chavales Así Pumba Le hacemos Tuki Te dios Somos malísimos Somos los peores Del mundo Mundial Y luego le vas a hacer Tuki Si Lo tenemos Lo tenemos Ay Es creo que Boss Porque ya Según yo lo había matado Pero bueno Se murió al final De cuentas Así que Muy bien chavales El Kitsune Al parecer Se activó Pvp Lo acabo de ver Cómo se activó El pvp Aunque no me haya Aunque piensa Que no lo haya visto Pero bueno Sí lo vi Ay 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 Casi no tenía No Es que de lejos Ya es un poquito Más difícil Dar el Spick Y luego con el mouse Que me encargo No 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 amigo Imposible Uy 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 40 mil de daño Ya hice Ay maldita sea Ya me va a runear Ese Kitsune No 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 Ahí Le vamos a hacer así Pumba Lluvia 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 de ataques Luego le hacemos así Tuki No 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 me huyas No me huyas No me huyas ratón No me huyas No 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 Ahí le hacemos así Tuki Luego le vamos a hacer Aquí pumba No sé Qué pasó ahí Pero bueno Le hacemos bombardeo Pum Murió Y tú ven de poca Porque te vamos a hacer Pumba Miren los orbes Cómo actúan Bien épicamente No 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 es que Y luego acá también Bueno chavales Acá como vamos a poder Observar Hay dos personitas Las tenemos Las hacemos así Tuki Bueno se me acaba de ir uno Pero bueno Lo que importa Creo que era este Ay no mira Conte ese nivel bajito Pi 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 Ahí le hacemos Pum Guau la madre Qué puntería Que tengo Pero eran niveles bajitos Ahora me siento mal Por matarnos Bueno aquí viene Al parecer un pibe Que no tiene pvp Es hora de acabar Con el video Acabas a poder observar Que Wtf Vi pasar literalmente Una persona Vamos a ir por ese La verdad que sí Ya me cansé De estar haciendo server Ninguno quiere pvp La verdad Y bueno ese tampoco Tiene pvp No amigo ya me decepcioné De este video La verdad que sí No hay ninguno De pvp Y cuando no quiero pvp De veras que me atacan todos Pero bueno Yo creo que aquí vamos a ir dejando El video del día de hoy Recuerda que si te gustó Puedes dejar tu like Suscribirte Y como pudiste ver En conclusión Las razas cyborg Están muy buenas Es de mis favoritas Para mi que es De las tres mejores razas Del juego en general Y bueno ya sabes Que tiene muchas cosas buenas Como los sorbes Los saltos Que no deja tener Al enemigo Que en división Entonces yo creo que está Super buena Y juntada con la B3 No amigo Es un destrozo total Entonces yo totalmente Te la recomiendo Y nos vemos en un próximo video Te mando un beso Un saludo Y chao chao Bueno Mira este pelotocino Va a decir chao Lo dijo chao Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo